En el capítulo 69 de Café con Aroma de Mujer, veremos que Sebastián le dice a Lucía que se quiere divorciar de ella. Así que Lucía se sorprende y le ruega que no lo haga, pues Sofía los necesita juntos. Pero vemos que Sebastián está decidido, pues él no la ama y desea terminar con esta mentira de matrimonio. Así que Lucía se queda demasiado mal. Marcia llama desesperada a Gaviota para contarle que Carlos Mario la masacró y que por eso ella se está fugando de él, pero Gaviota le pide que le hable más despacio porque no le está entendiendo nada. Y vemos que Carlos Mario la llama insistentemente, pero al ver que no contesta las llamadas, le deja un mensaje de amenaza diciendo que necesita que aparezca de una vez. Gaviota logra reunirse con Marcia, pero la ve muy mal, así que le pide que denuncie a Carlos Mario. Pero Marcia le dice que tiene miedo que él la encuentre y la mate. Margarita se reúne con Aurelio y le dice que su hijo ya apareció. Él se alegra mucho, pero no se da cuenta que a Margarita le dieron malas noticias. Margot le pide más dinero a Iván, pero él le dice que se le acabó el chorro porque él no le da ni un peso más y la amenaza con matarla si intenta chantajearlo. Margot le dice que no es capaz, pero Iván le deja claro que ella realmente no sabe de todo lo que es capaz de hacer. Y tú dinos, ¿Lucía le dará el divorcio a Sebastián? ¿Él se irá a los brazos de Gaviota? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte a mi canal y activar todas las notificaciones para que puedas ver los videos que publico.